¿En serio hay alguien que cree que my views con su gtr puede ganarme con mi performante circuito plis? Es que este chaval no aprende tío, es que te prometo que alfa sniper no aprende ¿Que le ponemos 28 no más o menos? Si Este se viene con nosotros Boom Tengo información Uy espérate Viene en principio mañana, si termina pronto, viene esta noche Oh man that's impey bro ¡FaSniper! ¡Va a ver a por ti! La foto que quieras, veinte veces Hay 1347 iguales Perfecto Quiero verlo ahora en la calle ¡Ojo! ¡Boo! Está guapísimo Estamos volviendo a casa porque obviamente tenemos que acabar el vídeo Pero he recibido una llamada de Ricky Ricky para el que no lo sepa es el de vlog de coches que está con Nexus Me ha dicho que se ha comprado un nuevo coche ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo me lo reventamos! ¿Sois los de vlog de coches? ¿En serio? ¡Vamos de aquí ahora! Para ser tu me esperaba un Bugatti o algo así Es el Daily bro Ah el Daily Súper cómodo, manual, dos plazas, rígido, tracción trasera Se le ha pilado un poco la piel ¿Manual? Súper práctico chavales Ah era para el otro lado Chavales ¡Ya! ¡No lo sabía! Importante Para la adquisición bro Gracias ¿Sabes lo que le falta a este coche? Me falta Alfa Sniper tío Por aquí Sabes que se vea que está Edición limitada Alfa Sniper Reto públicamente Tendo cuerpo que le vamos a poner Alfa Sniper Bro ¿Te has fijado que está como del mismo color? ¿No lo ves si queda como muy bien? Es brutal Alfa Sniper lechugino ¡Deja de sonreír! Bueno que pasa mis paneles Bienvenidos a un nuevo video Antes de comenzar quería daros las gracias por el apoyo que está teniendo los últimos videos La semana que viene voy a ir a México Y es muy probable que cuando esté en México Esté haciendo dos videos a la semana Y cuando vuelva de México Continuaremos haciendo dos videos a la semana O quizás haremos un video a la semana Pero 100% cada semana vais a tener un video Entonces en el video de hoy vamos a tener ¡BOOM! Lo que salga en la ruleta En base a lo que toque en la ruleta es lo que vamos a hacer en este video ¿Qué tocará en este video? Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Uuuhhhhhh ¡Ha tocado! Estamos muy cerca del 5.32 millones porque estamos yendo a 10.000 suscriptores cada vez Me molaria que toda la gente que quiere apoyar a este canal, os suscribais Gracias por el apoyo Vale, te voy a enseñar una cosa que hice hace tiempo en un tiktok Esto que tengo por aquí es... ¿Qué crees que es? Como gelatina, ¿no? Claro, es gelatina, muy bien Vamos a ver si me sale bien, eh La gelatina ha perdurado Ahí está Que era el mayor miedo ¡Oh! ¡Blo! ¡Mira qué colorcito tiene! ¡Oh! Lifehack 100% confirmado Cuéntame un poquito ¡Buuu! ¡Míralo, píralo, píralo! ¡Buuu! ¡Está guapo, eh! Prueba, vale, no sabe a nada No tiene que saber a nada Se ve aire ¿Se ve aire? Claro, se ve... ¿Cómo te sientes? ¡Fresco! ¿Eso es de limón? Sí, sí ¡Buuu! Limón con colorante verde Alto tiktok, bro Pescala, 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 pescala Tengo, tengo, tengo Vávelo, sal No! No! Y cinco cajas, más de mil piezas de lego que vamos a poner en el cuarto de tarifa. Si algo me caracteriza es que siempre que se va a tarifa, hoy lo que le vamos a hacer a tarifa va a ser exactamente en cada caja de estas de aquí. No tengo ni idea de cómo vamos en el total del ranking de price. ¿Cuántas llevamos, John? ¿Realmente lo puedes poner por aquí arriba? Lo pongo... ¡Uuuu! ¡Ah! Que no he explicado la práctica. Vamos a sustituirle el productor de su cuarto por lego. Entonces vamos a coger piezas de estas que son bastante grandes y vamos a cambiar. Este sopa no va a estar ya ahí. De hecho lo vamos a tirar por la ventana. Esto lo digo desde ya totalmente en serio. Espero que me estéis escuchando bien. No hago pranks fakes. ¿Quién duerme a las cinco de la tarde? Quedaría esto y otro más. ¡Ah! ¡Ah! tal cual es el problema, no contábamos con que había tantas piezas teníamos pensado en hacer sofá, mesa, silla, pero nos hemos dado cuenta que nos da para hacer también una cama, una pared hacemos primero sofá jajajaja vale chavales vale ya lo podemos pasar, esta mas fácil eh construimos ya, ya tres amarillas de largo es buena no? pfff algo así no? lo que vamos a hacer igual que hicimos en la torre de lego, vamos a gastar primero lo que viene a ser las piezas de dos y las de uno para rellenos yo creo que esta práctica me la hacen a mi y yo me pongo batiendo no? si no lo escucha top eh, lo testeo? así yeeeeh eeeeh otro rollo mas o menos la escala que hemos hecho es parecida al sofá que tenemos ahí osea prácticamente la misma altura, la misma distancia y el mismo efecto que tiene con lo cual pasamos a la mesa no le podemos cambiar la mesa porque se le puede tiliar y romper el monitor no? pero de donde saca tanto cable? uuuh esa pieza que se me dio no pasa nada jajajaja si lo haces con cariño y sutileza si jajajajaja para echarte una pipa la verdad yo levanto el monito, vosotros, todo el mundo pa, 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 pa y ponéis la pieza de la pieza tres dos uno 2 y un 3 2 jajajajaja como no obviamente no le podemos hacer una silla lo que vamos a hacerle va a ser un trono que hay un mes alguien quiere testearlo yo a los cariños como si fuera tuya a mover a la de 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 la que hemos puesto un par de lámparas que lo que haremos va a ser sustituir las de color por los palos un pelpudito de españitas no se puede pisar ni de broma se puede pisar cuando queráis fichar de para hacer remodelaje de vuestro cuarto arquitecto de lego falta uno más es un pilar básico en esto pero está bien no? no se ve muy guay gracias bien muy guapo si quieres y te atreves si vuää se han caido pero esto es real pero el sofá es real he que la silla es un trono que la silla es un trono pero son muy grande bro que haga stream una semana así que en una hora mas o menos pero no podemos digo no no os lo prometo que he presentado muchas bromas en persona y puede ser que esta sea una de las mas tochas que he visto nunca De toda la broma me quedo con lo que me tengo que quedar El felpudito Esto si que tendrías que pegarlo ahí arriba porque arriba siempre salta Me va a llegar a Darío que me estoy quitando Pero tenis que aguantar un rato 10 minutos 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 Es que parece surrealista Pero la culpa ha sido de él Te prometo que la culpa ha sido suya ¡Para! Era imposible que hicieses otra broma yéndolo otra vez ¡Epa, tíbe! Eh, menudo trono, bro Mira esto ¡Noooo! ¡Ay, esto! ¡Noooo! ¡La piquetura! Es más por ti que por mí Esto es un 8-6 Un 8-5 Todavía quedan tres más, piénsalo así Darío, no es mi culpa que llegues tan tarde y me la has traído comer tan seguida No, y mira la mesa, mira que divertida Mira, mira, que queda guapa De diseño, mira las zapatillas De diseño, bro ¿Y eso? Mira las lámparas ¿Eso? Es una columna Mira, pero ¿una por qué la pones? No sé, porque no sobraba pita ¡Tío, que todavía queda de tu otra! ¡Oye! ¡Oye! Te tengo que decir, no, eso es que no sobraba una pita ¿Te puedo decir algo? Que entre la impostora de todo esto No, si ya sé que... ¡Ja, ja, 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 ja! Me ha encantado, la verdad ¡Qué valoración me das! Esta está guapa, tío La que tiene un 10 es la de envolver Esa es un 10 Ya, pero ese es que... La zapatillas es un 8 Y esto... ¿Estás despreciando esta franja? ¿Estás diciendo que esta no ha sido suficiente? ¿Que el 8 o 6 tiene que ser mejor? Hasta de otro No, 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 no No, 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 no Escucha Nos está... Nos está devaluando Hay que hacerlo Un 10 para que no haga otro peor ¡No, solo que ya llegado tranquilo y ducharme! Eso... Es que hemos llevado... Me estaba duchando y no nos ha dado tipo ahojar Comodo, eh Ah, súper cómodo, tío Divertido, eh ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te gustaría dormir en una cama como esta? No me había puesto un 10 para hacer directo que le digo a la gente ¿Puedes hacer directo? ¡No puedo porque mira que trono, bro! ¡Cuánta gente te hace un trono así! ¿Crees que deberíamos hacerle un 10? Sí No, no, no lo sé Para hacerle un 10 para luego todo ponerlo igual Para luego todo ponerlo tú igual ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, 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 Gracias por ver el video.